Bueno, muy contentos de participar de este debate del presupuesto rionegrino, estamos convencidos que el presupuesto es el diseño de la política pública del gobierno y en nuestro rol de oposición hemos decidido tener un rol de oposición responsable acompañando la sanción del presupuesto y votando en disidencia en algún artículo que entendemos merecería otro tipo de escucha por parte del gobierno provincial, pero en líneas generales hemos acompañado el presupuesto y estamos seguros que en la actitud y en la vocación de colaborar también requiere por parte de la oposición el control de la ejecución presupuestaria, así que ahí vamos a poner toda nuestra energía y hemos acompañado en general, pero en particular hicimos estas observaciones.